Todas las consiguieron, pero otras casas, después de una gente de alma bailando, los corredores, y sin miedo, pero cuando venían, ya otra gente ya estaba, ya estaba apoderando, se leía, apoderando, se le decía, de los corredores, y no tenía que ser tan queridos, los corredores. Fue aquí como se hicieron de cerrarme la fuente. Fue muy pobreza, porque no fue algo que se fueron, se fueron porque las casas, todos se robaron, se mueven y así ganaron, ya no tenían nada de hecho, ya no tenían que comer ni nada, y se fue tomando de nuestra madre. Los pequeños que tenían, que tenían, que tenían, que tenían, que tenían nada más de los caras, porque había mucha enfermedad, mucho paludismo había, paludismo, había paludismo, había paludismo, había, se necesitaban los pies. El caballón, este, una vez que no se llegaba, un caballón, que pues se moría, que se moría, y ahora no había la, yo me fui, estaba, dormido, triste, Las personas que sabían que salían a ver qué costaban para comer, ¿no? Mucha gente fue a los que comer, también, así a los que salían, así los que comían los que le quedaban por chino arriba, ¿no? Así a los que llamaban el pueblo del desastre. Mucha gente me dio, mucha gente que salió, mucha gente que salió, y mucha gente que salió. Ahorita hay mucha gente de fuera, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? ¿De quién? ¿De usted? No, pero no me van a poner ahí.